Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando una de las camisetas que probablemente vayan a estar llegando totalmente gratis a nuestra región de Latam porque actualmente ya se encuentra disponible en la región de Brasil y recordemos que en la región de Brasil como en nuestra región de Latam actualmente estamos compartiendo los mismos eventos en diamantes pero no solo en diamantes sino que también estamos compartiendo los mismos eventos totalmente gratis que en este caso sería por ejemplo la incubadora y junto con ello estas recompensas que estamos visualizando por aquí actualmente también se encuentran disponibles en la región de Brasil sin embargo también porque les paso notificar que la camiseta que les voy a pasar a mostrar en este momento probablemente ya esté llegando para nuestra región de Latam porque el día de ayer estuve por grabarles un vídeo acerca de esta camiseta que de hecho la puse en mi lista de deseos y el día de ayer me di con la sorpresa que pues faltaban 13 horas con 14 segundos si no me estoy equivocando para que se esté habilitando aquí arriba me aparecía un contador 14 horas con 15 segundos claro está que en el momento que me encuentro grabando este vídeo ya han transcurrido esas 14 horas es por ello que ya no me sale lamentablemente no puede grabárselos el día de ayer me van a tener que perdonar por no haberse los grabado pero efectivamente el día de ayer me aparecía 14 horas con 15 segundos que de hecho el día de hoy inspeccionando mi lista de deseos vamos a por visualizar que ya no me aparece el contador de las 14 horas sino que ahora me aparece nuevos esto quiere decir que ya debería de estar en nuestra región de Latam o no sé qué es lo que realmente signifique pero bueno ahí vamos a por visualizar que esta sería la camiseta que probablemente tengamos totalmente gratis en nuestra región de Latam por qué paso a mencionar esto porque si nosotros nos dirigimos rápidamente a la región de Brasil que de hecho para ello vamos a cerrar sesión rápidamente por aquí vamos a estar visualizando que ya me encuentro en la región de Brasil y para prueba de ello ahí lo van a poder visualizar y si amigos actualmente en esta región al momento de estar redirigiéndonos al correo del juego vamos a por visualizar que nos acaban de enviar el siguiente correo y junto con ello esta camiseta que la verdad en lo personal pues si me gustó ahí vamos a por visualizar su diseño háganme saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican creo que esta camiseta es uno de los campeones de la Free Fire World Series si no me estoy equivocando de este año 2024 como pueden visualizarlo por ahí la verdad está demasiado épica en lo personal si me gustó cabe mencionar que por aquí nos muestra un pequeño mensaje que lamentablemente no se encuentra en nuestro idioma a ver vamos a ver si lo podemos traducir nos dice debido a los problemas técnicos la camiseta Falcons no fue entregada durante la transmisión de la gran final de la ECW como pueden visualizarlo sin embargo quédense tranquilos porque ya la acabamos de enviar o bueno algo así lo entiendo pero bueno ahí vamos a poder visualizar lo que sería la camiseta que ya la acaban de enviar por qué la acaban de enviar y por qué nos dice que debido a los problemas técnicos porque hace unos días atrás les estuve mostrando el siguiente click que vamos a poder visualizar por aquí y si amigos les estuve especificando que en la región de Brasil habían notificado que esta camiseta la iban a estar dando en la transmisión de la gran final que se estuvo desarrollando en todas las regiones incluyendo nuestra región de Latam que claro está que esa camiseta la iban a estar dando en la plataforma de TikTok como Drox pero como lamentablemente la información que estuvieron brindando en esta imagen fue completamente errónea y menciono errónea porque pues el TikTok que estuvieron especificando en este apartado no era el TikTok en el cual iban a estar dando esos Drox era otro TikTok de Brasil lamentablemente pues hubo un pequeño error ahí es por ello que Garena Free Fire el día de hoy se ha visto obligado a tener que enviárselos a todos los jugadores sin haber visto ya la transmisión y de hecho para prueba de ello pues una vez más se los paso a notificar que ya se encuentra disponible por aquí oye que aquí está como pueden visualizarlo de hecho vamos a reclamar todas estas recompensas efectivamente aquí tenemos la camiseta totalmente gratis para que ustedes tomen en cuenta y probablemente como ya acaba de llegar en esta región que es región Brasil también podría ser que esté llegando para nuestra región de Latam ya que como vamos a por visualizar en esta región también ya acaban de reparar lo que sería el error de las cajas o esto de la incubadora y también acaban de extender la fecha de finalización de este evento porque anteriormente nos especificaban que iba a estar finalizando el día 25 de julio ahora nos especifica que va a estar finalizando el día 28 de julio y junto con ello creo que por aquí tenemos ah por cierto por aquí tenemos estos tokens que de hecho ok creo que en esta región no se encuentra disponible las 5 cajas adicionales que nos van a estar dando en nuestra región de Latam efectivamente no se encuentra disponible esa caja o bueno si aquí la van a poder visualizar también agregaron estas 5 cajas en esta región así que ojo con esto que estamos pues compartiendo los mismos eventos que en la región de Latam también aquí en la región de Brasil se están llevando a cabo y esto nos da más probabilidades de que efectivamente esta camiseta también la tengamos totalmente gratis en nuestra región que de hecho muy aparte pasar a mostrarles esta información también quiero pasar a notificarles que actualmente en una de las redes sociales de Garena Free Fire y Latam que sería la red social de Facebook acaba de publicar lo siguiente y es que si nosotros deslizamos por aquí vamos a estar viendo la siguiente imagen que nos acaban de publicar hace una hora atrás nos dice lo siguiente la incubadora está lista extendimos el evento hasta el 28 de julio como van a poder visualizar y es que si amigos agregaron 3 días pero no sería el único comunicado que nos muestra esta imagen sino que nos dice espera estas cajas de festejo de regalo el fin de semana y es que si amigos al parecer el fin de semana nos van a estar dando más cajas de momento no les tengo información que es lo que van a estar implementando sin más misiones o no sé de qué manera es que vamos a estar reclamando más cajas pero Garena Free Fire ya lo acaba de confirmar debido al error que se estuvo presentando dentro del juego y de hecho si ustedes son muy observadores por aquí nos dice Garena Free Fire hace una hora nos dice la incubadora quedó reparada ya puedes obtener los conjuntos de los camaleones sin problema extendimos el tiempo del evento para que puedas disfrutarlo y canjear los conjuntos y además este fin de semana tenemos un regalo para ti listos para capturar todos los aspectos y si amigos esto lo acaba de ser 100% oficial Garena Free Fire El Atán que el fin de semana cuál es el fin de semana pues sería prácticamente entre el día sábado y entre el día domingo van a estar implementando más de estas cajas de momento no les tengo información si van a estar implementando más misiones o cómo es que sería la temática sin embargo si en el transcurrir de las horas tengo información de cómo es que van a estar entregando esas cajas que van a estar dando el fin de semana yo se los estaré notificando un nuevo vídeo así que pendientes aquí al canal porque yo les estaré trayendo toda esa información por cierto para las personas que tengan en cuenta región Brasil y de momento no hayan completado las misiones de la incubadora que vamos a poder visualizar por aquí para esto simplemente nos vamos a dirigir a lo que sería bueno vamos a seleccionar BR vas a estar colocándote en DOO una vez colocado en DOO vamos a irnos a añadir y vamos a estar pegando el siguiente número de ID que rápidamente lo voy a estar pegando por aquí le vamos a dar en aceptar vamos a inspeccionar el perfil de este ID y vamos a estar enfocándonos donde nos dice craft plan una vez ubicados aquí vamos a seleccionar el mapa que dice bulla dragón vamos a seleccionar el mapa y simplemente le vamos a dar en iniciar vamos a darle en iniciar una vez más ok taque descarga los recursos vamos a darle en iniciar y en automático nos debería de estar emparejando una persona del mundo y efectivamente este mapa como ya se los había especificado en videos anteriores aplica tanto para región sudamérica región estados unidos región norteamérica y región brasil aquí simplemente pues vamos a tener que eliminar un zombie en este caso mi compañera acaba de eliminar un zombie como puede visualizar y de hecho no nos tomó mucho tiempo para ser exactos aquí nos dice tiempo de supervivencia 5 segundos nos acaba de tomar tener que realizar el bulla y vamos a verificar si efectivamente a ver acaba de contabilizar o no lo acaba de contabilizar para ello nos vamos a redirigir rápidamente por aquí y si amigos ya nos acaba de contabilizar de esta manera ustedes van a poder realizar lo que serían estas misiones para estar reclamando estas cajas de la región de brasil y bueno pues amigos si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like